Hola que tal cracks, en el video anterior recordamos al plantel de Monarcas Morelia campeón en el torneo invierno del año 2000, si aún no han visto ese video pueden hacerlo dándole click a la tarjetita que está en la parte superior derecha de su pantalla, en ese mismo video les pedí que comentaran a que equipo campeón querían que recordemos y la mayoría de ustedes pidió, en el torneo de verano del año 2000, América conseguiría su noveno título en primera división luego de ganarle la final al Necaxa, esta fue la alineación titular de aquella gran final, de estos 11 jugadores ninguno continúa con el equipo, pues todos están retirados, dos son políticos en su país, algunos más entrenadores, otros directivos y uno de ellos demandó al club por no apoyarlo en un grave problema médico que le costó el retiro, a continuación te platico que pasó con cada uno de ellos. En el año 2002 América consiguió un título de liga luego de 13 años de no hacerlo en la primera división de México, tras terminar en la octava posición de la tabla general, con 18 partidos jugados, 7 ganados, 6 empates y 5 derrotas, con 27 goles a favor y 23 en contra, sumando un total de 27 puntos. Calificaron a la liguilla, donde se enfrentarían en los cuartos de final a la piedad, a quien vencerían con un marcador global de 6 a 2, en las semifinales su rival fueron los Pumas, empataron la ida 0-0 y ganaron la vuelta 2 a 1, ya en la final enfrentaron al Necaxa y tras empatar el global 2 a 2, un gol en los tiempos extra le daría a las águilas el título de campeones del fútbol mexicano. A pesar de ser canterano de un odiado rival como Pumas, tuvo sus mejores momentos con las águilas, desde su llegada en 1999 hasta su retiro en 2004. Sus excelentes actuaciones en varias copas libertadores y ligas con América lo llevaron a convertirse en un ídolo para los aficionados. También se ganó su llamado en varias ocasiones a la selección mexicana, jugando un total de 36 partidos de 1988 al 2003. Se retiró en 2004 y desde entonces ha tenido distintas ocupaciones, comentarista deportivo, vicepresidente del Querétaro y recientemente político. Así es, político, pues es candidato del partido Encuentro Social para la Alcaldía de Querétaro. El famoso gringo siguió jugando con América hasta el año 2009, cuando fue transferido a los Tigres, pero al no consolidarse cambiaría de equipo en dos ocasiones. Tristemente para él, con ambos descendió, con Ecaxa en 2011 y con Estudiantes Tecos en 2012. Jugó dos años más en primera división, uno con San Luis y otro con Atlante, hasta que en 2014 se iría a la Liga de Ascenso con Atlético San Luis. En este equipo decidió retirarse. Con la selección mexicana jugó el Mundial de Alemania 2006 bajo el mando de Ricardo Lavolpe. Actualmente es director de la Sub-14 de los Gallos de Querétaro. Siguió jugando con las Águilas y ganó un título más en 2005. Tuvo un paso con Dallas en la MLS y en 2009 regresa a México con Puebla. Su siguiente equipo sería Monterrey, con quien tuvo una destacada actuación a tal grado de ganar tres títulos y ser nombrado mejor defensa del fútbol mexicano en el año 2010. Para 2012 se retira del fútbol profesional. Actualmente es presidente deportivo de Rayados de Monterrey. Seis años después de ganar el título de Liga con las Águilas, regresa a su país para jugar con Colo-Colo, pero al no sumar minutos vuelve a México con los rayos del Necaxa, pero desafortunadamente para él descienden en 2009. Al año siguiente vuelve a Chile para jugar con el equipo donde debutó, Deportes La Serena, y su último equipo profesional sería Veracruz en la Liga MX. Luego del retiro, entra a la política y gana las elecciones. Jura como concejal en la ciudad chilena La Serena, cargo que desempeñó hasta el año 2016. La historia de este futbolista quizá no fue muy conocida, pero vaya que se debió hablar más de él, pues en el año 2008, tras sufrir un infarto cerebral en un entrenamiento, debido a un golpe recibido en un partido contra Santos de Brasil, tuvo que retirarse del fútbol profesional. Pero eso no fue lo peor, pues el Club América no se hizo responsable como debieron de la salud y atención médica del jugador, argumentando que su contrato había terminado. Por tal motivo, Carlos decidió demandar al club y a Grupo Televisa, demanda que hasta la fecha sigue en proceso, pero seguramente tardará años y terminará beneficiando a los grandes empresarios, y no al futbolista, pues como casi siempre en México, los que ganan las demandas son los poderosos y no los afectados. En 2006 jugó solo una temporada con Pumas, regresó a las Águilas, pero nunca pudo ganarse un puesto como titular. Por tal motivo, fue cedido al Necaxa en el año 2007. Luego, a Veracruz, de 2008 a 2009, esta sería su última etapa en primera división, pues sus últimos dos equipos fueron en la liga de ascenso, con alacranes de Durango de 2009 a 2010 y por último una filial del Atlante en el año 2010, su último equipo profesional. Recientemente no se sabe mucho de él, pero probablemente sea empresario, pues antes de retirarse, abrió algunos restaurantes. Fue uno de los jugadores con mejor tiro de media distancia que se recuerden en el fútbol mexicano. Tuvo una gran actuación con la selección mexicana en el Mundial de Alemania 2006, lo que le valió su fichaje con el Stuttgart de Alemania. Ahí fue el primer jugador mexicano en marcar un gol y salir campeón en la Bundesliga. Volvió a jugar dos temporadas con las águilas y en 2011 se va a la MLS con el Chicago Fire. En este equipo puso fin a su carrera profesional. Tras el retiro, apareció como invitado en algunos programas deportivos, fue nombrado embajador de la Bundesliga en México y se vio inmiscuido en problemas legales junto a Rafa Márquez por supuestos nexos con el crimen organizado, pues él y Rafa son socios en algunos negocios. Luego de ser campeón, en 2002 comenzó un peregrinar por seis equipos diferentes en el fútbol mexicano sin lograr sobresalir en ninguno. Jugó con Ecaxa, una segunda etapa con América, San Luis, Toluca, Puebla, Lobos Buap, de nuevo San Luis y por último Chiapas, su último equipo profesional. Después de dejar el fútbol, creó y dirigió la Comisión del Jugador, una especie de sindicato para defender a los jugadores, pero el año pasado se unió a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, acompañado de grandes figuras del fútbol mexicano que prometen terminar por completo con las mafias y limpiar el fútbol, siempre priorizando los derechos de los futbolistas. También conocido como El Misionero, dos años después de ser campeón, salió de Coapa y llegó a Santos Laguna. Ahí jugó 40 partidos y marcó 6 goles. Para 2005 regresó a su país para jugar y retirarse con el club donde debutó, Guaraní Antonio Franco. Se preparó como entrenador y hasta hoy ha dirigido a dos equipos, Guaraní Antonio Franco en Argentina de 2009 a 2010 y Atlas en México en 2015. Además, tiene algunas escuelas juveniles de fútbol y una fundación que ayuda a los niños en su país. Para este clausura 2018 está registrado como auxiliar técnico de Rayados de Monterrey en la Liga Premier MX. Quizá no fue el más querido por los aficionados, pero tuvo un desempeño aceptable, pues jugó 38 partidos y anotó 14 goles con las Águilas. En 2003 regresa al fútbol europeo para jugar con el Bari en la Serie A. Dos años después se va al fútbol de Brasil con Gremio. Sorpresivamente, a sus casi 30 años volvería a Europa para jugar con tres equipos de la Liga Portuguesa, Marítimo, Nacional y Trofense. Fue ahí donde decidió retirarse en el año 2009. Actualmente vive en Brasil y es representante de jugadores. Canterano de la América, este ex delantero mexicano, militó en varios equipos de Primera División y Liga de Ascenso y si bien no fue figura en ninguno, tuvo buenos momentos con Dorados de Sinaloa de 2004 a 2006. Para el año 2007 llegaría como refuerzo de Gallos de Querétaro, equipo con el cual puso fin a su carrera profesional. En la actualidad radica en los Estados Unidos, donde ha iniciado un proyecto de escuelas para niños donde imparte los conocimientos básicos del fútbol sóccer. Aunque no fue titular en la final de vuelta por la gran temporada que tuvo con las Águilas, vale la pena recordarlo. Tuvo una larga trayectoria en el fútbol europeo, sobre todo con el Real Madrid e Inter de Milán. Llegó a las Águilas donde jugó 148 partidos y anotó 40 goles. Fue uno de los máximos referentes en la historia de su selección. En 2003 regresó a Chile para jugar con Colo Colo. Curiosamente aceptó jugar sin cobrar, pues el club pasaba por una grave crisis económica. Pero una agresión a un árbitro le costó un castigo de 16 partidos, lo cual adelantó su retiro del fútbol ese mismo año. Actualmente tiene muchas inversiones en diversos negocios. Una fundación en su país ha sido comentarista deportivo y muy seguido aparece en campañas y actos sociales para mantener su imagen vigente. Uno de los entrenadores más respetados en el fútbol mexicano se ha ganado su lugar entre los grandes por implantar un estilo de juego y ser el maestro de varios entrenadores actuales. Pero este sería el último título de liga que ha ganado hasta la fecha. Dirigió a Tigres de 2008 a 2009, volvió a la América en 2010 y el último equipo que ha dirigido fue Puebla en 2013. Desde entonces no ha tenido más oportunidades de dirigir, aunque siempre expresa su opinión a través de los medios sobre los temas deportivos del momento y ha declarado que aún le gustaría dirigir a algún equipo en primera división. Además de estos futbolistas, en el plantel hubo jugadores como Jesús Mendoza, Germán Villa, Raúl Rodrigo Lara, Luis Hernández, Frankie Oviedo, entre otros, que fueron importantes para lograr el campeonato. Esta fue la actualidad del plantel campeón con América en el torneo de verano del año 2002. Si les gustó este video y quieren que haga más recordando a los campeones del fútbol mexicano, por favor denle like y compartanlo en todas sus redes sociales. También escriban en los comentarios a qué equipo campeón les gustaría que recordemos en el próximo video. Únicamente haré de equipos campeones en torneos cortos, es decir, desde 1996. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla junto a algunos videos sugeridos. Si aún no lo están, suscríbanse al canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.